¡Hola, buenas! En el vídeo de hoy haremos buñuelos de viento. Estas son unas recetas tradicionales para el día de todos los santos. Y ya sé que se acerca el día. ¿Qué mejor que hacer este pedazo de receta? Empezaremos cogiendo un cazo y lo ponemos a fuego lento. Añadimos 125 ml de agua. Una vez que esté caliente el agua, vamos añadiendo una cucharada de azúcar. Añadimos 50 gramos de mantequilla. Añadimos media cucharada de sal. Añadimos la ralladura de medio limón. Y mezclaremos todo muy bien con una cuchara hasta que se derrita la mantequilla. Una vez la mantequilla bien derretida, añadimos 75 gramos de harina. Lo añadimos todo de una. Y ya previamente tamizada para que no quede ningún grumo. Una vez así, cogemos una paleta de madera. Mezclaremos todo hasta integrarlo todo muy bien. Mezclaremos todo hasta que la masa ya no se nos pegue a la olla. Una vez que quede así con esta textura y no se nos pegue, ya estaría. Lo retiramos de fuego y lo dejaremos reposar de 5 a 10 minutos. Una vez listo, cogemos 2 huevos y lo batimos muy bien. Una vez así, lo añadimos a la masa, pero primero añadiremos la mitad. Y si hace falta añadiremos la otra mitad. Y mezclaremos todo muy bien para que se integre todo muy bien. Una vez que quede una masa lisa, sin grumo y espesita, ya estaría lista. Y cuando levantemos la cuchara de madera y quede un piquito, ya estaría lista la masa. Cogemos una sartén con abundante aceite de girasol o de oliva. Y la ponemos a fuego alto hasta que esté bien caliente. Una vez así, vamos poniendo los buñuelos. Yo lo haré como la vieja escuela, las bolitas con las dos cucharillas. Y que se hacen súper fácil y quedan súper bien. Y así haremos con todas. Cuando estén doraditas por un lado, le vamos dando la vuelta hasta que estén doraditas por ambos lados. Una vez lista, la sacamos y lo ponemos en un plato con papel absorbente para que así quitemos el exceso de aceite. Y ya estaría listo para comer. Y ahora, si están listos para comer. Así de deliciosos, jugosos, súper blanditos y crujientes, quedan nuestros buñuelos de viento. Y ahora, para que sean 100% buñuelos, lo pasaremos por azúcar. Y es que es una receta irresistible. Es súper fácil de hacer y rápida la receta. Bueno, espero que les haya gustado el vídeo. Suscribirse, darle manita arriba, comentar y abajo en la descripción os dejo también los ingredientes. Y activa la campanita para no perderos ningún vídeo mío de recetas deliciosas. Y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!